Ah, le toqué a Georgiano. Me toca al Yeray encima. Encima le toca a Georgiano, boludo. Es una locura. Ay, Dios. Estoy con Vikingo contra Georgiano. Yo no sé qué onda es ese. La vida me castiga, boludo. Debo haber sido un hijo de puta en otra vida. Me meto 34 a 0 al fricking y capaz si juega la hermana o si juega borracho. Capaz que sí. Dependo de un par de factores para el 34 a 0. Al menos con este game entramos en calor y después ya nos vamos a... Un showmatch. Ah, encima con esos mapas. Ya tienes handicap suficiente. ¿Cómo mato a una facen a la verdadera? ¿Quién me explique eso? Ya, fin. No, gran duda que tengo. Primero el mapa. Especial para vikingos. Vamos a ponerlo acá. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alfa Jorotho! ¡Voy a llevar al Fajores! ¿Para quién cree que se lleva al Fajores? ¡Shh! Lo único que tenés a favor es la eco, si, si, encima con este mapa es medio nefasto, che. Si, hasta ahí la eco, porque mete las iglesias y ya está, se acabó un poco la eco. El tema es como frenar monaspas. No tengo ni movilidad, puedo piquirlo. Y eso es todo. Pero bueno, vamos a abrir hombre de arma, a meterle picantón. Mirad que pasa. Tengo un mapa. Están ganando soltiles todavía. Es un mapa bastante difícil de golear. ¿Cómo? ¿Cómo? No sé si me convendría directamente decidir, bueno, me voy yo y al mí a agarrar. Muy bien en un mapa. Una letra. Mata. Uy. Otra. Otra vez. Ibu. T steeds. Manténce! Trencia! Ingencia! Trencia! 쪽!! 9000 kmg Trencia! Trencia! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Un movimiento para poder golear más tiempo. Un movimiento para poder golear más. 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 este sector que es el más abierto esto lo podemos guardar uno por uno va a ser más lanceros como para defender ah encima este boludo se va a cazar leoneando pero aquí en el carajo lo mandan ahí podría jugar el tablo no? ya no es un tablo listo como para jugar un juego las reliquias me gusta la idea, me gusta con el más uno de ataque y este boludo donde va a ser construido papá no se va a atacar, no se va a atacar, no se va a atacar eso es un pajero tengo un montón de risa con el más uno bueno un montón de risa con mas uno un montón de risa con mas uno un montón de risa, eh ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, si no! ¡Ah, si no! ¡Suscríbete! ¡Push, push, push. ¡Push, push! ¡Push, push! ¡Push, push, push! Bueno... Bueno, buen calentamiento... y y y Gracias por ver el video.